Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Apple 5x1. Os habla Fernando del Moral y recordad que podéis seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter, que es arroba fernando5x1 en Twitter y facebook.com barra fernando5x1 para seguirme en la página de Facebook. Una vez dicho esto, solo quiero recordar antes de meternos en materia que el próximo sábado, es decir, mañana, a partir de las 10 de la noche vamos a realizar un evento en directo aquí en el canal de Apple 5x1 para conocer al ganador de la funda de Piel Frama. Ese sorteo de esa funda, valorado en más de 80€, que teníamos pendiente por sortear, pero por diversos problemas con las APIs de Twitter no pudimos realizar el sorteo, pero parece que la página ya funciona. Y realizaremos el sorteo a todos los que participéis usando el hashtag Sorteo Piel 5x1 en Twitter, acompañado de una mención con arroba gadgetomac. Una vez dicho esto, de todas maneras el vídeo del sorteo lo podéis encontrar en el canal, tengo el canal muy bien ordenadito, con listas de reproducción, os metís donde pone sorteo y ahí hay un vídeo de la funda de Piel Frama. Pincháis y automáticamente vais a ver todo lo que tenéis que hacer, así que yo no quiero decir ya más nada. Una vez dicho esto, me apetece comentar una noticia. Lleva unos días sin comentar noticias y mira, ahora van a venir casi seguidas, ¿no? Ayer hablé sobre el futuro del jailbreak en iOS 7. Pues hoy me voy a la parte de hardware. Hoy me voy a hablar sobre el futuro iPhone 5s, porque la revista MacRumors ha dado a conocer dos fotografías filtradas del iPhone 5s. Sin lugar a dudas son las fotografías que más me creo de todas las que he visto. ¿Por qué? Porque al final cumple un poco con la expectativa. Me da hipo, acabo de desayunar, perdón. Al final cumple un poco con la expectativa. Vamos a ver un iPhone muy similar frente a características, porque va a ser un iPhone muy similar, pero tiene pues algunos retoques. En las imágenes que parecen bastante realistas y muy difícilmente modificadas con Photoshop, podemos ver un iPhone con doble flash, lo cual, pues bueno, está bien, una novedad que van a intentar mejorar la parte de la cámara, y una batería con mayor capacidad. El diseño sigue siendo el mismo, lo cual es lógico, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que el iPhone 5s, al ser una versión S, no tiene que cambiar el aspecto, ¿no? Respecto al iPhone 5, por eso tendrán ya una versión redonda cuando salga el iPhone 6. Lo dicho, este vídeo era simplemente para poneros las fotografías, para que veáis las filtraciones de MacRumors, y para que sepáis un poco mi opinión, porque ya ha habido dos personas que en Twitter me han pasado el enlace del artículo, la cual os agradezco, para decirme si me lo creo, ¿no? Pues bueno, antes de que me sigáis preguntando, porque supongo que estas imágenes han salido ahora, o sea que no va a tardar mucho en hacer seco diversas páginas web, si ya se va a extender mucho más la noticia, pues bueno, antes de que vengáis a preguntármelo, lo quiero dejar claro en formato vídeo. Así que chicos, esto es todo, filtraciones Everywhere, iPhone 5s, posiblemente similar al iPhone 5, con mejora en batería y en cámara, y por supuesto en más cosas, pero en las imágenes es lo único que se puede deducir. Me despido chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.